Buenos días, es lunes y el cielo estará cubierto de negro porque vuelven los cuervos sobre un vídeo y rune En el parque, en tu casa, en clase o en el curro volar con nosotros para muchos es un lujo para mi es como el flujo necesario por las venas es tocar y es tocar el cielo sin que Dios te vea ven, tenemos el pase al mejor camerino un grupo de amigos en busca de nuevos amigos ya somos un montón y si nos sigues hemos vuelto a volar para que te unas al desfile volega fly con crow, la mierda que más cega llega al micrófono la nave ya despega a tierra, deja que te muestre el flow vuelo como Air Jordan, vente, conozco un sitio nuevo donde el brillo en cada estrella es permanente allí mi mente machaca a tu gente, llena de guerra y envidia flota volando con los cuervos no hay derrota en el track superior, sin rival, la intención de rival, la presión que ejerce gravedad y miedo y decían que esto se acababa, que solo batían sus alas sus ganas, no hay quien nos pare, vale, nadie nos callará vaya la jalada bandada que vuelve con fuerza aquí chico no habrá cerrojo que evite que abramos la puerta la frío de la venegra está de vuelta en la tarima y nos meteremos hasta la cocina, hasta las cuencas lo revienta a festivales y llega manos arriba, la diferencia entre la fama falsa y una gran familia es el momento de batir las alas sobre las alas de España, volver a graznar te hacemos votar, aquí vibrar no es nada compara esta fuerza en escena y siente como estos flows se disparan y si el portero te para en la puerta respira hondo, la das para entrar, la puso el gobierno cabrones, no quieren que vengas a vernos se creen que sois críos, pero sois de los míos, creedlo en ocasiones puedo haberme ahogado en la epopeya pero el mensaje de mis cartas llega intacto dentro de esta botella es la partida doncella, deja que siga esta huella ganar combates al tiempo y a su agresiva querella verán, subí mi cuesta y exhausto vine a ver el filme en bicicleta en este autocine así el incauto vive recogiendo el verso en la ventisca levantando el pulgar como un autoestopista es mejor que el canal de Isabel el flow del fondo, el trato y fondo de papel mi banda es ancha y no somos Yastel mira lo que hacemos novato, llamarme Ignacio López mi lapis pero es el martillo de un juez así que orden en la sala y manos en el aire y esos brazos, vamos de caza por el rey pero con picotazos, solo temazos el hater se raya, nuestro nuevo disco sin duda de lo que hablaban los mayas ven con nosotros y pasa del mundo volando raso sobre las olas del mar y con la luna haciendo el fondo la brisa en la cara, las risas no paran la libertad existe cuando viajas a lomos de esta bandada, acércate a los cuervos que están locos pero cuerdos formaremos al unísono una imagen y un recuerdo ¿de acuerdo? ¿cuántos de aquí quieren volar? volemos todos juntos nos eclipsemos la ciudad va, vuela con nosotros tío green cuervos ya envuelto ok, si, como suena que es normal, que es normal que después de 3724 porros me salga uno mal estoy en racha somos putos, solestars en cancha que enganchan tomate esto como una revancha es mi bancha, van hacen un disco y sube el ban van a todos los conciertos para el nuevo Big Bang van, el nuevo mundo en caminos, tan solo sueños con texturas de algodones finos, y una bandada por bandera que vuela con banda sonora en vinilo, son 4 DJs y 11 MCC, van a subir muy alto para ver que de cismis, cuervos solo caen cuando dejan de escribir, vi la unión de 15 estrellas que iluminan Barcelona, Sevilla y Madrid, nube blanca, cielo azul, pájaro negro, despliego mis alas volando por los cuervos, he estado tantas veces cerca del sol, que en ocasiones ya ni lo recuerdo, como la vez que trajo un disco a que se lo firmara, cuando los niños te señalan y ponen cara rara, cuando el concierto se petaba y fuera se quedaban, vuelo justo en la fila izquierda, al último de la bandada explicando as ya bien y piensa que llega a los ojos un momento y piensa llena en las que se merece ¡Suscríbete al canal!